Cielito Lindo Cielito Lindo Que cantando se aleja el cielito lindo los corazones De la tierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros cielitos lindos de comparabando De la tierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros cielitos lindos de comparabando Ay, 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 canta y no llore Porque campando se aleja el cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llore Porque campando se aleja el cielito lindo los corazones Yo vendo unos ojos negros ¿A cuánto? ¿Quién me lo quiere comprar? Lo vendo por traicionero Porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros ¿Me pregunto a cuánto? ¿Quién me lo quiere comprar? Lo vendo por traicionero Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Si toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Si toda la noche la paso Suspirando por tu amor Las flores de mi jardín Con el sol se decoloran Los ojos de mi morena Lloran por el bien que adoran Las flores de mi jardín Con el sol se decoloran Los ojos de mi morena Lloran por el bien que adoran 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 ¿Qué haces? Me voy a la orilla del mar De verdad A preguntarle a las olas O aguanta Si no han visto a mi amor pasar Cada vez que tengo pena Me voy a la orilla del mar A preguntarle a la orilla del mar Si no han visto a mi amor pasar Más te quisiera Más te amo yo Si toda la noche la paso Suspirando por tu amor Sol, sol, sol Sol, sol La marita Viene mucho y loca Choy, 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 choy Choy, 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 choy Choy, 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 choy Choy, choy Choy, choy